¿Quién te has creído? Y por lo tanto yo valgo más que vos Te equivocaste, mujer, te equivocaste Porque conmigo vos no vas a jugar Porque conozco muy bien a las mujeres Y me di cuenta que no eras de confiar Yo sé que muchos amores has tenido Y a uno por uno los has hecho llorar Pero conmigo, mujer, te equivocaste Porque yo amores tan falsos como el tuyo Te digo adiós y no vuelvo jamás ¿Quién te has creído? Mujer, ¿quién te has creído? Para engañarme y burlarte de mi amor Si yo soy hombre aquí y en cualquier parte Y por lo tanto yo valgo más que vos Te equivocaste, mujer, te equivocaste Porque conmigo vos no vas a jugar Porque conozco muy bien a las mujeres Y me di cuenta que no eras de confiar Yo sé que muchos amores has tenido Y a uno por uno los has hecho llorar Pero conmigo, mujer, te equivocaste Porque yo amores tan falsos como el tuyo Les digo adiós y no vuelvo jamás Les digo adiós y no vuelvo jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!